muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos a sus amigos bien estamos en un capítulo más de game sin impact y por fin ha salido ya la información del anuncio de la 4.5 vale tenemos en pantalla el viajero a chiori parece ser que va a volver kirara obviamente tiene que volver hasta cierto punto no se me hace extrañar porque efectivamente tiene que ver la ropa de ella con la ropa de chiori ella es a quien se la perfeccionó y diseñó su ropa así que bueno y en el caso pues también un poquito raro que nos haya salido la su cross supongo que volverá en el banner de alguna manera como tal cuando va a ser la transmisión obviamente lo vamos a hacer en vivo porque el viernes y puedo estar en vivo así que no les voy a fallar va a ser el día primero vale que cae el día viernes este mismo viernes el día primero vamos a tener anuncios de la 4.5 y todo lo respectivo a esta versión bien recuerden que antes de terminar este vídeo tenemos un sorteo chicos para el día 15 de marzo sobre una bendición lunar para aquellos que quieran participar pues ya saben cuándo y a qué hora va a ser la transmisión empezando a partir de las cinco y media voy a estar haciendo streaming para comenzar a las seis de la mañana como siempre el stream si es antes pues bueno os mandaré algún mensaje por algo o avisaré por la información de él como se llama la community de youtube para que estén pendientes o a través de nuestro disco que sean como siempre está bajito en la descripción de todos los vídeos así que nada chicos os comparto esta información para que estén pendientes por ahí voy a tratar de dejarles el link para que vean cuando inicia exactamente el streaming del programa especial y lo veamos recuerden que para reclamar las 300 protogemas hay que estar en el vivo yo en el disco lo vamos a estar dejando también como se llama la los códigos para cambiar las 300 problemas así que nada nos vemos en la próxima venga los espero en el streaming el próximo viernes y nos vemos